En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera, Dios gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. ¿Aquí una o dos veces por semana pago los diezmos de cuánto poseo? El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues también les aviso que mañana es la fiesta de Santiago Apóstol, Santiago Mayor, el Padre de la Hispanidad, al que misionó por primera vez en lo que iba a ser la futura España. Y es patrono, es uno de los patrones de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y el martes es la fiesta también de Santa Ana. Pues hoy la iglesia nos propone meditar la virtud de la humildad como remedio contra nuestra soberbia. Entonces meditemos primeramente qué es la soberbia. Porque nos dice la palabra de Dios que el inicio de todo pecado es la soberbia. Que primeramente aparta uno de Dios. Hay uno ya capaz de romper su ley y desobedecer a Dios, poniéndose en el lugar de Dios. Y como es el inicio de todo pecado, en ese sentido de desobediencia o de apartarse de Dios, era también el primer pecado que se cometió. Fue el pecado de Satanás, un ángel dotado de Dios, que le dijo no, te serviré. Es como un ladrón, un mentiroso, que recibe todo de Dios, pero se lo apropia a sí mismo. Entonces es su lema, como dijo una vez en un exorcismo, es a mi manera. ¿Verdad? Es su canción favorita de hacerlo a su manera, de no servir a nadie más. Es también el mismo pecado que vimos en Adán y Eva. Entonces, que quienes decidieran ser como Dios, sin Dios, decidiendo que fuera el bien y el mal. Así nos hace pensar y nos debe de dar un santo temor de que si los ángeles, dotados de tanta gracia, tan inteligentes, tan virtuosos, y si Adán y Eva también llenos de gracia y de dones preternaturales, eran capaces de pecar por este pecado de soberbia, igual nosotros, con aún más facilidad. Entonces, y que recorremos que es un pecado más grave que los pecados de la carne, que no tienen ni sienten la tentación hacia ellos, los demonios, por ejemplo. Pero la soberbia sí. Y cuando nos preguntamos si es un pecado capital, hay unos santos que lo ponen en la lista, en vez de la vanagloria, la vanagloria siendo como su expresión principal. Pero el santo Domás opta por no ponerla en la lista de los pecados capitales. Dice, más bien es el capital de los capitales. Es aún más capital, digamos, más profundo. Y cita a San Gregorio Magno, que dice que la soberbia reina de los vicios, cuando se opodera del corazón lo entrega a los siete vicios capitales, como si fueran capitanes de un ejército devastador, de los cuales nacen otros muchos vicios. Y en ese sentido, nos dice santo Domás que la soberbia es el pecado más grave. Aunque obviamente odiar directamente a Dios es más grave por su objeto, de ser una ofensa directa contra Dios. Dice, la soberbia es el más grave en cuanto a la aversión a Dios, de que se aparte uno de Dios. Dice, porque en otros pecados el hombre se aparte de Dios por ignorancia, por la flaqueza o por el deseo de otro bien. Pero en la soberbia se aparte de Dios porque no quiere someterse a él o a su norma. Por eso dice Boesio que aunque todos los vicios rehúyen a Dios, solo la soberbia se opone a él. Y eso les digo como sacerdote, mi experiencia ya de ocho años, de entre moribundos. O sea, el pecado más difícil de quitar. Uno pues ya con su cuerpo corrompiéndose, pues ya no tiene apego a los pecados carnales. Pero la soberbia permanece, como permanecen los más espirituales hasta el fin. Recuerdo de un señor que no quería confesarse, diciéndome que no era necesario confesarse con un sacerdote. Yo le cité lo que dice Dios, quien pone las condiciones para que nos acerquemos a él, diciendo que tenemos que confesarnos. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retengan sus pecados, les serán retenidos. Entonces discutimos un poquito. Pero no, pues rehusaba, rehusaba. Y cuando le dije, pues te vas a ser condenado por el orgullo, ya pues siendo hereje. Y él dijo, no, pues que era muy orgulloso de ser católico. Y le informé que ya no era católico por ser orgulloso. Pero no podía convencerle, ya que la soberbia es el pecado más difícil de quitar. Entonces, y si definimos la humildad, según dice Santa Teresa, andar en verdad, pues la soberbia sería andar según la mentira. La mentira de que no somos criaturas. Acuérdense de que todo lo que tenemos viene de Dios. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como dice el apóstol, citando un filósofo, poeta de los griegos, que incluso por la razón, concluimos que cualquier ser existe nomás por participación. Que Dios es el único que es. Y también nos dice el Señor que es el único que es bueno. Que hasta nuestra bondad es nomás también por participación. De modo que dice el apóstol, que tienes que no hayas recibido. Y si es recibido, ¿cómo te glorías como si no fuera recibido? Escuchamos hoy que nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por moción del Espíritu Santo. Entonces, en el orden sobrenatural, naturalmente no podemos nada. Es Dios más bien que obra, el mismo Espíritu que obra a través de nosotros. Todos los talentos y dones que tenemos son prestados. Piensen en el ejemplo de San Anselmo, profesor San Alberto Magno, más bien, que pidió ciencia de Dios. Entonces, la recibió, entonces, de la sede sapiencia de la Virgen Santísima. Pero quien le informó que al fin de su vida, se la iba a quitar. Y así era el filósofo, biólogo, teólogo más grande de sus tiempos, hasta que un día se quedó como tonto. Se le fue toda su sabiduría. Y sabía, por eso, que se le acercaba la muerte. Entonces, tenemos todo nomás de préstamo y mañana daremos cuenta a Dios quién nos ha prestado los dones. Esa es la clave de la humildad. Entonces, porque igual podemos dejar brillar nuestras buenas obras ante los demás para que, viéndolas, glorifican a Dios. Entonces, debemos ser también instrumentos de su bondad y atrevernos a hacer buenas obras por Dios, según el talento que cada quien haya recibido de Dios. Pero, sabiendo que, si siempre nos acordamos de que somos nomás instrumentos, ¿verdad?, inútiles, y aunque hemos hecho todo bien, debemos considerarnos simplemente como siervos, que solo hemos hecho lo que debíamos. No añadimos nada de extra a Dios cuando todo existe para Él. Entonces, Santo Tomás, luego, citando a San Gregorio Magno, nos explica las cuatro manifestaciones principales de la soberbia. Que la primera es el creerse que el bien que posee procede de sí mismo. Es en contra de lo que les acabo de explicar, que todo tenemos que tienes que no hayas recibido. Que por la gracia de Dios somos lo que somos, y todo es un don. Y la segunda, el pensar que los dones concedidos gratuitamente por Dios han sido merecidos por Él, por uno mismo. Entonces, ¿quién mereció la gracia de su bautismo? ¿Quién siendo pecador, en pecado original, o con tantos pecados actuales, merece ser elevado al rango divino de la gracia santificante? Nadie. Todo es un don que hemos recibido. Entonces, que no nos corresponde. Entonces, es que seamos por ende humildes. Y la tercera manifestación, el jactarse de poseer lo que no tiene. Y la cuarta, el despreciar a los demás, ansioso de que solo brille el bien suyo. Ahí vemos la envidia, ¿no? Por la cual uno se pone en el lugar de Dios, queriendo ser, pues, el enfoque y el fin de todo afecto y todo, digamos, de toda atención. Bien. Entonces, estaba reflexionando. Esta semana, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo aplicar este mensaje a nuestra comunidad? Entonces, pensando que, creo que hay dos manifestaciones de soberbia que más comúnmente nos afectan. El primero es de confiar en nuestro propio juicio, pensando que ya sabemos lo suficiente para así conducirnos bien por esta vida. Entonces, la Escritura dice en los proverbios, capítulo 3, versículo 5, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pensando en mis años de sacerdocio, pensando que la mayoría de los problemas por los cuales la gente busca consejo es por haber hecho malas decisiones en la vida. Así, especialmente en la juventud, cuando todavía no sabemos nada por falta de experiencia o sabemos muy poco. ¿Cuántos no se aconsejaron con sus padres o con sus padres espirituales en cuanto a la elección de su vocación o estado de vida o de su futuro cónyuge? ¿Cuántos han hecho una mala elección que luego afecta a toda la vida y hacia la crianza de los hijos? Entonces, ¿cuántos dirán, pues, ah, es que no estaba pensando? Pero tomen en cuenta que no tenemos que ser muy inteligentes para ser santos, solo tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y si no sabemos mucho, entonces, podemos participar en la sabiduría de los mayores simplemente por aconsejarnos. Pero, ¿cuántos, por ejemplo, por cometer errores con este espíritu de independencia falsa, ¿no? De que ya va a ser su propia persona rechazando todos los buenos consejos de cómo ser una buena persona, de sus papás, ya empiezan a cometer pecados. Por ejemplo, como la fornicación que resulta en cambios drásticos para la vida, ¿no? Ya formando una familia antes del tiempo debido o ya escogiendo de solucionar este problema por un asesinato de un niño a través del aborto. Entonces, que seamos humildes, siempre buscando consejo de los que saben, porque es sumamente razonable hacerlo. Dice Santo Tomás, uno de poca ciencia está más cierto de lo que oye de un sabio que de lo que juzga por su propia razón, ¿no? Es el principio que aplicamos cada día. Yo no discuto con mi mecánico ni con mi médico, ¿no? Entonces, sé que saben mucho más que yo, entonces, no más confío en su juicio, ¿verdad? Entonces, y así me hago sabio por participación. Dice, con mayor motivo, entonces, el hombre está más cierto de lo que oye de Dios que no puede engañarse que de lo que ve con su propia razón, que sí puede engañarse, ¿no? Si solo nos aconsejáramos más, ¿verdad? Sabiendo que tenemos a los santos a nuestra disposición, que nosotros, sus siervos, ¿verdad? Entonces, nos dedicamos por años y años a estudiar toda la ciencia de los santos para poder ser sus médicos espirituales. Siempre estamos, por ende, pues a sus órdenes, ¿no? Para aconsejarles y para que no hagamos malas decisiones que afecten a toda la vida, ¿bien? Entonces, y la otra manifestación muy común, según mi observación, es que nos indignamos mucho y perdemos la paz ante las molestias y maltrato que nos causan los demás. Tras de esta indignación, hay una soberbia, ¿no? de que nos creemos dignos de algo mejor. Pero si tomamos en cuenta que somos pecadores, que por un solo pecado mortal hemos merecido el infierno, ¿por qué deben de tratarnos bien los demás? ¿A poco no nos corresponde? Y para hacerlo aún más sencillo, porque no les voy a explicar toda la teología, digamos, de la humildad, porque tomen en cuenta, el Señor nos propuso un camino más fácil de seguir. No tenemos que ser teólogos, ni memorizar tantas definiciones, ¿verdad? Si la humildad es andar según la verdad, nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo tenemos que imitar a Él, que nos dio tantos ejemplos concretos para ser santos. Entonces, empecemos con su ejemplo. ¿Cómo vamos a ser humildes? Tomando en cuenta que Cristo es el único que es digno de alabanza del buen trato de los demás. Es el único que es inocente y justo por ser Dios infinitamente santo. Entonces, ¿pero cómo era la vida? El único que mereció una vida buena. Pues vemos que primeramente dice San Pablo, siendo en la forma de Dios, aunque siendo en la forma de Dios, se anonadó, se humilló a sí mismo, tomando la forma de esclavo. ¿Y cómo nació el Rey de los Cielos? Pues en la noche, en una cueva, entre animales, ya rechazado por su pueblo que no tenía lugar, así de, no tenía mesón para Él. Y luego, ¿cómo empieza su vida? Entonces, empieza, pasa 30 años, sujeto, sumiso a San José y a Santa María. Dios mismo, el Creador, sujeto a sus criaturas. Para darnos el ejemplo, ¿quién se puede indignar de la obediencia o sumisión a los demás? Entonces, y luego, pasa 30 años en esta vida ordinaria, con María Santísima, San José, pues, no presumiendo sus obras, una vida desconocida, escondida, para darnos este ejemplo de humildad. Y luego, ¿cómo empieza en su vida pública? ¿Cómo anda? Pues, es el hombre que no tiene lugar donde recostar la cabeza, iba de pueblo a pueblo, ¿verdad? Entonces, haciendo milagros, pero luego, huyendo de la alabanza, sabiendo que la misma muchedumbre que aplaude sus, que grita, Osana, en las alturas, mañana van a decir, crucifícale, que la opinión de los hombres es vana, ¿no? Como dijo, no se entregó a ellos porque sabía lo que está dentro del hombre, que es vanidad. Entonces, y busca más bien a los más necesitados, de los pecadores, de los enfermos, de los pobres, de los afligidos, prefiere estar con la gente más humilde. Y luego, antes de su pasión, inicia, lava los pies de sus apóstoles, sabiendo que Judas le va a atrecenar, sabiendo que los demás le van a abandonar. Pero ni modo. Entonces, lava los pies de su traidor con tanta caridad, ¿no? Para darle este ejemplo y tratar de ganar su corazón. Luego lo vemos en su pasión, coronado de espinas, apofeteado, así le escupen en la cara y no se queja, no abre la boca. Dios, infinitamente santo e inocente, no se queja. ¿Qué hago yo quejándome de las espinas, los, las, como se dicen, los salivazos, ¿no? O azotes que me causan los demás por sus comentarios, por sus insultos y ofensas. ¿Quién soy yo de quejarme si el único inocente lo acepta con tanta resignación? Y como si fuera no, como si no fuera lo suficiente, se queda de una forma aún más humilde. Nuestro Señor, nuestro divino Redentor, se queda bajo la apariencia de pan para hacerse nuestra comida, Dios haciéndose la comida de los hombres, todo para ganar nuestro amor y afecto, sabiéndose que se queda aún más vulnerable, así sujeto a tantos sacrilegios y malas comuniones, abusos y maltrato y sobre todo el olvido, ¿no? De que la gente, nosotros, ¿verdad? Que sabemos más, ni la visitamos muchas veces. Y eso es, entonces, pero se humilla aún más en el Santísimo Sacramento del altar, así para darnos este ejemplo. ¿De qué nos vamos a quejar, pues? ¿No? Y el Señor añade, tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así lo dejó, dos lecciones. No nos pidió aprender a hacer milagros ni predicar, no será un don para cada quien, ¿no? Como leemos hoy de San Pablo, pero todos tenemos esa lección, esas dos lecciones que contienen todas las demás, de ser mansos y humildes de corazón. Porque Dios da gracia a los humildes. Si somos humildes seremos ensalzados por él. Y que añade que será el premio y hallaréis descanso para vuestras almas. La paz que tanto buscamos se basa primeramente en la humildad. Porque ¿cómo inquietarnos o empacientarnos si sabemos que hemos merecido la cruz y las molestias de esta vida? ¿No? Entonces nos hace humildes, quiere decir, pues hacia la tierra. Si estamos en la tierra no podemos caer. Ya estamos ahí por no tener una opinión ensalzada de nosotros mismos, una opinión falsa de lo que somos. Entonces, les recomiendo esta semana, pues para crecer en la humildad y todas las semanas realmente esas preciosas letenías de la humildad que dicen lo siguiente, Jesús, Jesús, manso y humilde de corazón, del deseo de ser estimado, amado, buscado, alabado, honrado, preferido, consultado, aprobado, halagado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, despreciado, rechazado, calumniado, olvidado, ridiculizado, borlado, injuriado, líbrame, Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo y así sea. María, madre de gracia, madre de misericordia. Amén.